Si usted no me quiere y quiere que le muestre verdes Que la lleve a donde quiere y que no toma deshbe Quiere ver en qué se mueve, si es en BMW o en Mercedes Si usted ni sabe de bote, suba, se anda en tu reme Anda viendo que es que quiere y no sabe lo que quiere Ya le hicieron Coco Watch, de tanto estar viendo la tele Ahora quiere ser duchona, la mera vieja del jefe Operarse de adelante y de atrás pa' que resuelve Yo creo que miente y no sabe ni qué es querer Y anda buscando quien la quiera Y entre más buena, más simple va a ser querer Queriendo solo a la de afuera Quiere, 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 Qu Quiere que la lleve y que la traiga, que la suba a la perrona y en el carro de la barbie Pero arriba loca, no escuchamos todo el día, ni ponemos los coritos de los tambi Anda con los bonos de los malos y los malos de los malos se van a enterar Que anda muy arriba y no se baja de la cima de esa blanca medicina, la van a empulvar Quiere vida fácil, con dinero fácil, ese millonario con el casco razo Aplica las bases, son los mismos ataques, quiere todo, todo por el casco razo Quiere que le escribe, que le parte un beat, quiere que le diga que parece un maniquí Quiere muchas cosas porque ya no tiene nada, quiero cultivar donde la tierra ya está mal El que a que quiera la paz, consigo mismo la guerra y luego dicen por ahí, cualquiera se hija de Dice que quiere lo bueno y lo bueno se gana bien, la risa pa' los consejos y el tiempo pa' el poder Quiere 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!